Y en esta noche tan especial ¡Tenemos! 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 ¡Ea, compadre, dice! ¡A ese grito, maquillani! ¡Está dedicado para todas las hermosas pireras! ¡El sabor! Hermosa pirana, de cara preciosa De boca exquisita, cuerpo de mujer Llegaste a mi vida, cuando me encontraba Y se llevan tido, por otro hombre En medio de amores, con una esperanza De que tú algún día, puedas de querer Y ahora quieres, mi amor y mi vida Tu hermosa pirana Siempre te amaré ¡A ver ese grito de las hermosas pireras! ¡Ay! ¡Chiqui, pateate! ¡Uh! ¡Uh! Eras orgullosa y mala conmigo Y con tus desmenes me hacías sufrir Pero con el tiempo, tú te diste cuenta Que solo quería, que fueras feliz En medio de amores, con una esperanza De que tú algún día, puedas de querer Y ahora quieres, mi amor y mi vida Tu hermosa pirana Sin querer, te amaré ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos hablando Uno de los más grandes éxitos de la música norteña Una creación de sus amigos tiranos del norte Se llama Celaniel Amarga Se la recuerda y me canta Así ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Yo te juro que todo Para mí terminaba De China hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportar No podría soportarlo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré Te amaré hasta la muerte Aunque me condenarás Hasta la muerte Hasta la muerte Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se te nos congelar el alma Por eso tengo miedo Por eso tengo miedo Que tú de mí Que vayas Un día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Tus besos, mi cielo No podría soportarlo Esa canción se la queremos dedicar A toda nuestra gente de Mexicani Ya que gracias a todos ustedes Es uno de los más grandes éxitos De la música norteña Queremos que la canten de nosotros Queremos que se oiga fuertísimo Que salga del corazón Hasta la miel amarga Dice Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congelar el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí Que vayas Un día que tú me olvides Vas a partirme el alma Si me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Que bárbaro Que bien canta Todos Tus besos, mi cielo No podría soportarlo Gracias Reganables Gracias Que bárbaro Que bonito Cantan Gracias A la miel amarga Uno de los más grandes éxitos De la música norteña Pura música Que nace del alma De acordeón Y bajo sexto Tirarnos del Norte Seguimos adelante Con la música No lo olviden Poner su mejor sonrisita Esta noche tan especial Para sus amigos De Tirarnos del Norte Vamos a seguir con la música Tenemos varias peticiones Están solicitando Algunas canciones Éxitos de Tirarnos del Norte También De la Tierra al Cielo Ahorita lo vamos a complacer Entre otras Compadre Gustavo Así es Así es No nos vamos a ir esta noche Sin antes Complacerlos con cada una De las melodías Que nos han hecho El favor de apoyar A través de nuestra carrera También agradeciéndoles A todas las personas A todas las personas Que escriben en la página De Tirarnos Gracias de verdad Esta página Que es para ustedes Para la gente Que no se sabe La página Pues la voy a decir Porque nos daría Mucho gusto Que nos acompañen En esta página Que pueden encontrar Fotografías Que estamos haciendo Hacia donde vamos Este pues Nosotros mismos Nos ponemos A chatear con ustedes Es www.tiranosdenorte.com Nos daría mucho gusto Que nos acompañaran En esta página www.tiranosdenorte.com Nos vamos Esta si fue La primera grabación De Tiranos del Norte Aquí si Jerry Tenía 7 años Entonces A ver si se acuerda Él Y se llama Mátame A beso No estás acabando conmigo No soy ni la sombra De lo que antes fui Tanto amor Que me has dado Me estoy agotando Pero muy feliz Si muero en tus brazos Mi vida Que sea muy cerquita De tu corazón ¿Por qué no habrá muerte Más linda Que morir en brazos De mirar El amor Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos Chiquitita Mátame a besos Mátame a besos Con tu pasión Quiero morir, pero de amor Májame a besos, hazme sentir así La vuelvo, en tus brazos morir Muchas gracias, continuamos con más de los éxitos de sus amigos Tiranos del norte, de Mexicali, Baja California, México Esta melodía la dedicamos esperando que la disfruten y se llama En charola, de plata De todo te lo vi En charola, de plata Que tus antropos te cumplir Májame a besos, hazme sentir así ¿Dónde crees que hasta encontrarás Esta madre que yo te daba ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Tú y me das este dolor A ver, queremos escuchar el grito de las puras mujeres Eso muchachas No más para que veamos nosotros todos los hombres Tienen manos de la casa ¿Te estás oyendo, mija? Mi amor ¿Dónde crees que hasta encontrarás Este amor que yo te daba ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Aquí el otro de los éxitos Tiranos del Norte, chaval Si la plata, continuamos Continuamos Otro de las elevaciones de sus amigos Tiranos 1994 Disco para la reina Esta canción se llama Extraña manera Yo no entiendo tu forma de ser Yo no entiendo tu forma de ser Primero me quieres Primero me quieres Ya luego te vas Extraña manera La tuya de amar Te llevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas a él sin razón Y luego me dejas a él sin razón Así cualquiera te va a respira Extraña manera Extraña manera Te gusta y luego me dejas a él sin razón Te gusta y no te gusta Te quedas o no te vas Te llevas Bayamor Ya oíste chiquitita Me llevas al cielo por todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera, la tuya de amar Pero de ahora en adelante Cabristeazo de ahorcas Porque en este mismo instante La rienda de tu amor voy a calar Me guste o no te guste Te quedas o te vas Extraña manera La tuya de amar Gracias Gracias, hay que ver esta melodía Extraña manera Continuamos Continuamos con más música Más peticiones, más música Tiranos del Norte Seguimos adelante Están solicitando Arrepiéntete, ahorita la vamos a complacer Nos vamos con esta melodía De las primeras grabaciones de Tiranos 1994 Se llama Arrepiéntete Por aquí te vas, no sé qué hacer De casa a mi vida, a mi alma y mi ser Aún aquí te vas sin todo dolor Es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te voy Yo no sé si te podré olvidar Ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete Y a sentir a mi vida, no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Todos mis errores por ti voy a cambiar Yo no sé si te podré olvidar Ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete Que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Todos mis errores por ti voy a cambiar Nunca te vayas por favor Nunca te vayas chiquitita Nunca te vayas Na, 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 na ¡Aquí hay otra de las monedas, tiranos! ¡Arrepienten! ¡Gracias! ¡Arrepienten para todos ustedes, tiranos! Continuemos esta melodía de 1997 Esperemos que la disfruten Y se llama De la Tierra al Cielo Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe que comprará tus mil horarios Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callar Por eso ya no puedo seguir con este juego Los ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Yo de la noche sin ti te juro, vida mía, que no la pasaría De la Tierra al Cielo, vida mía, así te quiero Si ya lo sabe Dios, que no se fue el mundo entero A mí no me importa gritar en los cuatro vientos Pero eres un oasis en mitad de mi desierto Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, 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 te amo, te adoro con locura Yo de la noche sin ti te juro, vida mía, que no la pasaría De la Tierra al Cielo, vida mía, así te quiero Si ya lo sabe Dios, que no se fue el mundo entero A mí no me importa gritar en los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto De la Tierra al Cielo, gracias Tiranos del Norte Muchas gracias Disco número 7 de Tiranos, de los éxitos Gracias por apoyarnos Tiranos del Norte Grandes familiares de cada uno de nosotros Gracias por estar aquí Les agradecemos todo el apoyo incondicional que nos han brindado A cada una de nuestras familias Presentes de cada uno de los integrantes de Tiranos del Norte Muchas gracias de todo, de todo, de todo corazón Y a toda la raza de Mexicali, arriba Mexicali Por ese gran apoyo Dios los bendiga a todos Gracias, seguimos adelante Continuamos con más música Nos vamos a ir con una melodía Que tuvimos el honor de grabar Al lado del maestro del requinto El señor Don Chamín Correa En 1999 1999 1999, ¿cuántos años tenías, Jerry? ¿1900 qué? 1999, ¿cuántos años tenías ahí? No, todavía no nacía yo Órale, órale, va Bueno Tenía como que serán unos 12 años, compadre No, de 7 a 8 años Bueno, vamos a continuar esta melodía Tuvimos el honor de grabarlo con él Y esperamos que la disfruten Es una melodía romántica y se llama Creí Es una melodía romántica y se llama Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté La ilusión de mi alrededor Y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Después Mi canción se hizo triste Y lloré Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Ay amor Ay amor 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 Música Después Mi canción se hizo triste Y lloré cuando yo te perdí Y creí que tu vida era mía Y creí que tu me querías Como Dios te quiero a ti Como Dios te quiero a ti Gracias, muy amables, muy amables esta melodía Creí de lo más romántico de tiranos del norte No barreras, no entendía razones Andando en la borrachera Porque este de los corridos de tiranos del norte de la historia Se llama David No barrera Usaba pistola con seis cargadores Le daban gusto a cualquiera Usaba el bigote Que en cuatro apuntado Su caño al cuello Enredado Calzones de manta Chamarras de cuero Traía punteado el somero Los campesinos Usaban guaraje Y a veces a raíz Andaba Pero le gustaba Pagarle a la banda La plata No le importaba La botella La botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De buena mata Y arriba Chicalito ¡Va! 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 Era alto y bien dado Fui ancho de espalda Su rostro Su rostro mal empanado Su negra mirada Un aire le dada Al buitre De las montañas Por eso en los pueblos Por eso en los pueblos Por donde paseaba Se la tenían sentenciada La noche Que lo asesinaron Venía De ver a su amada Dieciocho descargas De balser sonaron No me dieron tiempo a nada Toma este río que tiene Mi nombre grabado Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Me has olvidado No te lo quites No Te recuerdo De nuestro amor Si yo te encuentro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre corretado Suspiro 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 Quiriéndote hablar Con tu siente mano Y de bares A mi otro amado Y esa mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre corretado Suspiro 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 Quiriéndote hablar Y sin tu mano Llevarás A mi otro amado Y esa mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Hay que ver En el medio de tiranos Cominamos Y seguimos Sin parar Nos vamos con esto Que viene incluido En el disco inolvidable Tiranos del Norte Esto se llama Tranos Amargos Música de acordeón Bajo sexo Que nace del alma Tiranos del Norte Tiranos del Norte Tiranos del Norte Tiranos del Norte En este rincón Como te clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Me voy a esperar Tragos de amargo Tragos de amargo Tragos de amargo Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y ese grito Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo Tragos de amargo Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Tragos de amargo Gracias, se quedó Otra de las grabaciones De tiranos Tragos de amargos Bueno, a continuación Vamos a interpretar Un tema inédito De tiranos del norte Esperemos que lo disfruten Se llama Entre mares De licor Mañana me voy De aquí Porque tú ya no me quieres Mañana me voy De aquí Porque tú no me comprendes Me gusta ser trovador De cantina por cantina Me gusta vivir Cantando Entre copas De licor No sé si voy a volver A tu lado nuevamente No hiciste daño Mujer Al cortarte indiferente No quisiste comprender En mi vida En mi vida En la cantina Me quiero morir Cantando Entre mares De licor Yo sé que al ver De me muestras Disgusto Y mi presencia Te produce Enfado Y te hace daño Que a buscar Te venga Y vas huyendo Siempre de mi lado Ojos Ojos Que lloran Sin saber De mi Y van llorando Por el mundo entero Pero tú en cambio Me muestras De tener Y así me pagas Lo que yo Te quiero Y a ver Ese grito De Mexicali Que no me quieras Eso no Te importa Que me desprecies Es un bien Que me hace Que me desprecies Eso no Me puede Al fin y al fin y al cabo Como matas Muere Esto es de tiranos Del norte Con permiso Gracias Nos retiramos Desde aquí Desde Mexicali Baja California De México La ciudad que capturó De la ciudad Le damos las gracias Por su atención A nombre de todos Mis compañeros Para que empiega Un aplauso En las percusiones Daniel Morales Batería Ricardo Carrasco Bajo Segunda voz Juan Luis Montaño Acordeón Omar Velasco Bajo sexto Y primera voz Jerry De Mara Y su servidor Gustavo Cota Le damos las gracias Por su atención Y no le decimos adiós Sino hasta pronto Nos vemos Cuídense Paseo bonito Buenas noches Hasta la vista De los Mexicali Sus amigos Tiranos Del norte Gracias Buenas noches Y arriba Mexicali Ya lo venía Subtitulado